Buenos días a todos. Soy Francisco Cifantes y voy a hablar sobre esto que es un trabajo que hemos estado realizando en la biblioteca desde hace bastante tiempo. Es básicamente un modelo de enriquecimiento semántico de recursos de información. Bueno, la motivación de ese trabajo parte en el contexto de que la extracción de conocimientos desde documentos no estructurados permite ampliar el acceso público a la información. ¿Ya? Esto conforme a la meta 16.10 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bueno, directamente entonces vamos a ver qué es el enriquecimiento semántico de recursos de información. Básicamente, el enriquecimiento semántico es ampliar el ámbito de utilización de un recurso de información desde leíble por humanos, ahora a legible por máquinas. Que las máquinas puedan entender el significado del recurso de información. Por ejemplo, acá vemos un cassette, ¿cierto? Y un folleto, ambos cuales pueden ser, si bien están dirigidos para un humano, ¿cierto? Ambos recursos de información, podrían ser vistos, como está abajo, como un recurso de información procesable por un computador, por un algoritmo, ¿cierto? Esto nos va a permitir, el tener esta conversión, de cierta forma, nos va a permitir identificar en detalle todas aquellas cosas que quisiéramos recuperar de ahí. Imaginémonos en el audio del cassette, quizás hablan sobre alguna persona, hablan sobre algún lugar, hay algún sentimiento que se está expresando en el texto, en el contenido, ¿cierto? Lo mismo en el folleto. Ahora, ¿por qué se hace necesario un modelo? Principalmente porque un modelo va a permitir proveer un marco de referencia para implementarlo, ¿cierto? Para implementarlo en distintos lugares. Y un marco de referencia nos va a proveer, en principio, una arquitectura TI, ¿cierto? De referencia. Un esquema de intercambio de documentos para poder interoperar. Mecanismo de extracción de información que, a su vez, nos van a permitir identificar a priori qué es posible obtener como mínimo al extraer los datos. Primero marcarlos y luego extraer datos de ahí. También, ¿por qué es interesante tener un modelo de referencia? Porque va a permitir, de cierta forma, democratizar el acceso a las herramientas. Si existe un modelo de referencia con un esquema de intercambio que es conocido por todos, yo voy a poder acceder tanto a herramientas pagadas, voy a poder construir propias herramientas o voy a poder acceder a herramientas gratuitas. Por lo general, siempre que hay movimientos de algún tipo relacionado con algún estándar o alguna arquitectura de referencia, modelo de referencia, existen iniciativas open source que liberan software. Entonces, ahí cabrían también ese tipo de iniciativas. Otra cosa por qué es útil un modelo de referencia es porque permite recoger las mejores prácticas de distintos modelos. Por ejemplo, nosotros en la Biblioteca del Congreso utilizamos bastante el estándar acomantoso que es el estándar para documentos legales, un estándar XML para marcar documentos. Por ejemplo, diarios de sesiones, proyectos de ley. También, por ejemplo, podríamos utilizar vocabularios de metadatos como, por ejemplo, esquema.org, que es un vocabulario ampliamente utilizado para marcaje en la web, para marcaje metadatos. O el estándar OAI, que sirve para gestionar repositorios. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de generar este enriquecimiento semántico? Si nos paramos en un punto cero, en el vértice inferior, podemos mirar que cuando tenemos contenido no estructurado, es solamente legible por un humano, o solamente un humano lo puede utilizar. Sin embargo, si nos vamos al extremo superior, derecho, donde está el contenido semántico, a ese nivel ya es posible, además que el contenido semántico, sea también reusable e interpretable por una máquina. ¿Se corta de repente, cierto? Sí. Algo ha pasado. Bueno, entonces, si lo volvemos a... Si lo vemos en la flecha de más allá, aparece como contenido de uso específico el marcaje enleible por humano, ¿cierto? El contenido no estructurado. Y en el mayor nivel es contenido multipropósito. Ahora, si lo pensamos de cierta forma, habría que saber qué es lo que se hace. Es lo que podemos identificar en un recurso de información, ¿cierto? Dentro de un recurso de información, por ejemplo, podemos identificar de partida sus metadatos básicos, ¿cierto? Toda su ficha principal. También la estructura que tiene. Su estructura si está compuesta por partes, por... Tiene un cuerpo, un título, tiene subsecciones. ¿Cuáles son las palabras claves asociadas al documento y a sus subsecciones? Porque probablemente cada subparte tiene palabras claves autónomas, ¿cierto? Palabras claves particulares. También el sentimiento del contenido asociado al documento. También sería un metadato interesante de poder recuperar. También documentos relacionados, ¿cierto? ¿Qué documentos dentro de un repositorio, por ejemplo, están relacionados con el documento que yo estoy procesando? Y también, además de documentos relacionados, partes de otros documentos que estén relacionados con partes de mi documento. Eso igual es interesante. Por ejemplo, dentro de un diario de sesión, por poner un ejemplo bien amplio, que me permita jugar, podría ver qué discursos están asociados con otros discursos. Qué discursos son similares a otros discursos, de otros diarios de sesión. También, dentro de un recurso de información, es súper útil identificar lugares geográficos. Que, por ejemplo, diga, bueno, aquí estamos en la Biblioteca Nacional, y a eso identificarlo como un punto geográfico. Entonces, yo luego puedo mostrar todos los recursos que están asociados a un punto geográfico en particular. Por ejemplo, todo lo que está asociado con la Biblioteca Nacional. ¿Cierto? Las entidades presentes, dentro de las entidades podemos tener localidades geográficas, podemos tener personas, organismos, documentos, fechas, eventos, lo que sea. Cualquier cosa que se nos ocurra que pueda ser marcada como una entidad. Y lo más interesante, además de todo esto que está acá, es poder identificarlo a través de una URI. ¿Una URI por qué? Porque las URI son identificadores universales. Eso es muy importante. Bueno, palabras claves, lo dije, ¿cierto? Bueno, sí, sí. Ahora, también, ¿por qué es necesario el procesamiento utilizando tecnologías de la información? Porque, esto es una observación que nosotros hicimos en la misma biblioteca del Congreso, dentro del proyecto de Historia de la Ley, que para hacer marcaje utilizando solamente labores humanas, la curva es muy alta, es muy costoso. Dependiendo de la complejidad, cada tipo de metálogo que agregamos, más nos sube el tiempo de marcar un documento. En comparación a cómo se hace computarizadamente, ¿cierto?, a través de algoritmo, la pendiente es mucho menor. Tiende a ser plana, pero no es necesariamente plana, en términos de costo de tiempo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura de referencia, que también es una de las partes del modelo de enriquecimiento, ¿cierto?, tenemos distintas partes. Estas las voy a pasar bien rápido por el tema del tiempo. Primero tenemos una sección de conversores, ¿cierto?, desde el punto de vista de los componentes de la arquitectura. Y los conversores vamos a tener, primero, un conversor de reconocimiento óptico de caracteres, para, por ejemplo, tomar documentos que están en papel, ¿cierto?, pasarlo a texto. O una herramienta de speech to text, que nos permite pasar desde audio a texto. Entonces, en el fondo vamos a transformar todo siempre a texto, ¿ya?, y de texto lo trabajamos. Luego, tenemos la capa de elementos de análisis semántico. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el analizador de sentimientos, que puede ser tanto sentimiento, identificar distintos tipos de sentimientos, ¿cierto?, enojo, rabia, felicidad, tristeza. O polaridad, que puede ser, esto es bueno o es malo, directamente. También tenemos un reconocedor de entidades, es un componente que nos permite en un texto identificar, aquí hay una persona, acá hay un organismo, acá hay una localidad. Tenemos un marcador estructural, que en un texto plano nos permite definir una estructura. Automáticamente nos genera una estructura. Tenemos el relacionador de elementos, que esto nos permite, dentro de un conjunto de elementos, de un repositorio, de un corpus de documentos, identificar qué documentos están relacionados entre sí, de forma automática. También tenemos el asignador de URI, que es para identificar unívocamente los recursos, porque si identificamos con el reconocedor de entidades que hay una persona, no sabemos qué persona es. Para eso tenemos el asignador de URI, para saber exactamente, asignar un identificador universal a la persona. Tenemos el georreferenciador semántico, que está relacionado con lo que les decía, ¿cierto?, de identificar en el texto donde hay un lugar particular, un punto, un punto en el mapa. Tenemos este actor de palabras clave, que no merece mayor detalle, ¿cierto?, y un editor de recursos, que es el punto que está en amarillo, que es bastante clave, porque el procesamiento automatizado, por lo general, no es preciso al 100%. Por lo tanto, siempre hay que hacer algunos ajustes pequeños. Sobre, ahora, como base, para estas capas que tenemos arriba, para estos componentes, tenemos los modelos de datos, ¿cierto?, o vocabularios que podemos definir. Por ejemplo, está esquema.org, la comandose y muchos otros. Tenemos link de Open Data, tenemos XML, seguridad, y en el caso que queramos hacer procesamiento de altos volúmenes de datos y necesitar alta respuesta, respuesta muy rápida de alto procesamiento, utilizar tecnologías Big Data. Como les decía, entonces, esto lo voy a pasar bastante rápido. Esto sería más o menos la equivalencia desde un documento en texto plano a un documento como sería marcado. Si se fijan en el contenido de texto, lo que está en negrita es lo mismo, pero está marcado con etiquetas de XML que permiten identificar distintas cosas. Por ejemplo, aparece arriba un título, ¿cierto?, luego aparece un cuerpo y un párrafo, y ese párrafo tiene un sentimiento, que en este caso es positivo, ese trocito del párrafo. Pero más abajo tiene otro sentimiento neutro. Luego tiene una geolocalización semántica, ¿cierto?, ahí hay un lugar que está definido en Barcelona, España, ¿cierto?, y así. Ahora, también otra de las partes del modelo, ¿cierto?, era el esquema de referencia, ¿cierto?, un esquema de referencia, y esto, ojalá que se pueda entender, el esquema de referencia nos va a permitir marcar de una forma homogénea todos los documentos, ¿cierto?, ya sean de cualquier tipo, un cassette de audio, una noticia, una novela, ¿ya? Y eso es lo interesante de tener este modelo, porque el modelo primero se basa en una primera parte, que es la parte de metadatos del documento, donde identificamos su ficha FRBR, y los datos de análisis semántico, ya donde tenemos, por ejemplo, las entidades presentes en el documento, los sentimientos del documento, las palabras del documento. Me faltó aquí algo que mencionó la presidenta, ¿cierto?, que era el tema de licencias, lo voy a agregar. Y en la segunda parte del modelo, ¿cierto?, está la parte del contenido, precisamente, del modelo, ¿ya? Si se fijan, la estructura, que está definida como sección estructural, es una estructura recursiva, por eso aparece en dos lugares, ¿ya?, porque una sección estructural puede contener muchas secciones estructurales, de documento, ¿cierto?, por ejemplo, el cuerpo de un documento puede contener varias partes, y a su vez, esas partes, contener otras subpartes. Tenemos, entonces, también dentro de la sección estructural, el área de, tenemos el cuerpo de la sección estructural, que va a ser contenido, y la sección de metadatos de la sección, o sea, aparte de que hay metadatos del documento, también hay metadatos de la sección estructural, ¿ya? Ahora, hay que tener algunas consideraciones a la hora de implementar un modelo como este. Lo primero es que se requiere de una base de datos mínima de entidades, en un principio, ¿cierto?, para poder implementar algo como esto. Por ejemplo, una base de datos de autoridades, por ejemplo. Como les decía también, las herramientas automáticas generalmente no son 100% precisas, ¿ya? Facilitan la labor humana, pero no la reemplazan totalmente. Y, en términos de la organización, hay que tener en cuenta que este es un trabajo a mediano o largo plazo. No es llegar y vamos a implementar este año este modelo, no es algo tan rápido. Son varios componentes, arte e inteligencia que hay que desarrollar. Entonces, ya he visto ya cómo es el modelo, también vamos a pensar en los mecanismos de extracción. Por ejemplo, acá vemos una base de datos de texto, ¿cierto?, de un documento de texto, un documento de aquí. Aplicamos el proceso de enriquecimiento, generamos un documento enriquecido, ¿cierto?, con Uber y sentimiento, XML, entidades, todo lo que sea. Y luego generamos el proceso de extracción. Y eso no va a nuestra base de datos y se genera un círculo virtuoso en ese sentido. Una cosa importante es que los recursos enriquecidos son solo un medio, no son un fin. La idea de esto es, posteriormente, generar productos. Algunos de los ejemplos son los típicos, ¿cierto?, los informes basados en una estadística descriptiva, donde podemos ver, por ejemplo, de quién habla más, de qué lugar, cuántas cosas positivas se hablan, todo lo que sea sumar similares. También tenemos visualizaciones de datos en función de este tipo de recursos y desarrollo de producto a la medida que esta es la parte más interesante. Si vemos, por ejemplo, este es un marcaje de un diario de sesión, donde hay URIs, donde hay personas reconocidas, ¿cierto?, vemos que con cosas como esas se pueden generar cosas como esta. Por ejemplo, esta es una visualización que hicimos para una hackathon hace un tiempo atrás, donde vemos la cantidad de menciones a una región en el Congreso Nacional, para un año particular. Aquí, en particular, estamos viendo en el mes de abril del año 2010, poco después del terremoto, ¿cierto? Entonces, vemos que se habla bastante sobre la región del Bío Bío, que es el círculo rosado que está sobresalido, el trocito de círculo, en realidad. También se habla bastante sobre Valparaíso y sobre la región montropolitana, que podemos decir que fueron bastante afectadas por el terremoto. Otro producto que nosotros hemos desarrollado es el sistema de historia de la ley propiamente tal, el cual se basa en los diarios de sesiones. Y en este sentido, lo que hace el sistema de historia de la ley es tomar los diarios de sesiones, verificar dónde se habla de tal proyecto de ley, porque una ley no se ejecuta en una sola sesión, se ejecuta a lo largo de un tremendo proceso de discusión. Y nosotros recuperamos luego todas aquellas intervenciones en los diarios de sesiones donde se habla de un proyecto de ley particular. Y también, a su vez, identificamos qué personas hablan ahí. Por lo cual, nosotros, posteriormente, podemos generar un dossier de la historia de la ley, pero a su vez, filtrado por parlamentarios. Todo lo que habla un parlamentario dentro de la discusión del proyecto de ley. Lo cual es bastante interesante para hacer un análisis luego del parlamentario. Este es un ejemplo que está provisto por el Poder Judicial. Aprovecho a agradecer. Ellos están desarrollando una plataforma de minería de texto sobre sentencias dictadas por la Corte Suprema. Aquí vemos una interfaz de lo que ellos han desarrollado, donde se marcan algunas entidades, se marcan algunas leyes, asociadas a la sentencia. Bueno, y este es un último ejemplo que se llama análisis de consecuencias históricas del comercio, ya que es un trabajo que se hizo en Inglaterra, utilizando también recursos, enriquecimiento semántico de recursos. Y se utilizaron documentos de comercio del siglo XIX para realizar análisis y explicar el porqué actual de la economía, por qué los países se desarrollaron más de una forma que de otra. Y eso es mi exposición. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.